Hey canachos, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Cataríes Y por lo menos es un video rápido, simplemente para... Bueno, recuerdan que subí alguna aplicación para descargar apps gratis Que es PP25, perdón si me va mucho la cámara, es que no tengo el tripío ahorita Este funciona en el iOS 7 también Pero aquí nos lanza un error, ¿qué error nos lanza? Pues ahorita les voy a enseñar cuál En juegos, ¿dónde están juegos? Por ejemplo, cuando quiero lanzar Limbo, se va a cerrar Y eso es lo que nos aparece mucho tanto en iOS 7 como en otros dispositivos ¿Cómo solucionar este error? Muy fácil Aquí tengo abierto el PP25, el 2013 Lo primero que tengo que hacer es conectar el dispositivo Perdón, me voy a la cámara, lo siento, lo siento No tengo tripié y bueno, lo quiero hacer muy rápido Bueno, ya que conectamos el iPhone, esperamos a que lo detecte Ok Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Nos vamos aquí a la pestaña ¿Dónde están las letras rojas? Cerramos iTunes Como lo necesitamos A ver si lo puedo poner así tantito Ok ¿Dónde están las letras rojas? Aquí con la manzanita y la mano Y aquí en la parte de acá tiene unas letras en chino color azul Importante para esto es tener nuestro iPhone bloqueado Así que vamos a bloquearlo en este momento Ya que lo tenemos bloqueado Ahora sí le vamos a dar click aquí Nomás mando el mensaje de que el iPhone 5 Ha sido liberado para las aplicaciones Es una solución momentánea, no dura para siempre Y esto hay que hacerlo cada vez que nuestras aplicaciones se cierran Y dice iPhone 5 ha quedado Bueno, no sé qué diga Pero se supone que ya debe de quedar el iPhone 5 Así que vamos a corroborar esto ¿Dónde está el iPhone? Aquí está A ver, es muy difícil grabar sin un tripé Bueno Aquí está Vámonos a dónde están los juegos Que es donde tenemos el problema Ah, Limbo Y como se dan cuenta ya quedó Limbo ha quedado Esa no es mi Game Center, eh Por si me quieren agregar esa no lo es Esa es una cuenta alterna que uso Es otra, ok Y pues bueno, eso sería todo Les dejo Limbo 2003 en la descripción del video Les dejo PP25 en el 2003 en la descripción del video Y esta es la solución de cómo arreglar este error de Que se cierran las aplicaciones Soy Catalies Nos vemos Perdón Por el mareo de la cámara Pero bueno Síganme en mi Twitter, Catalies O Central Game bajo iPhone Ya tendré página de Facebook Así que estén atentos Nos vemos Bye